Cristian Toledo, director de vigilancia del Ministerio de Salud, dijo que en esta temporada de invierno se facilita la proliferación de las enfermedades respiratorias, pero que se pueden evitar implementando las medidas de higiene. Durante el periodo lluvioso se tiende a aumentar muchas de las enfermedades que se le llaman estacionales y precisamente es por los mismos cambios de temperatura, la misma lluvia, la humedad, facilitan la proliferación de enfermedades principalmente respiratorias. Y dentro de las enfermedades respiratorias tenemos un número importante de enfermedades que se pueden aparecer, las faringitis, las bronquitis, la gripe propiamente, la misma COVID, entonces enfermedades que son del tracto respiratorio superior, pero también se pueden dar enfermedades un poco más pulmonares como la neumonía. Y muchas personas que tienen enfermedades crónicas del proceso respiratorio, puede ser asma bronquial, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfrisema, tienen más riesgo también de tener complicaciones por su mismo estado de salud. Es importante mencionar que los detalles también de transmisión entre las personas, y más aún si no hay medidas preventivas, pues es más fácil que haya proliferación de enfermedades en el entorno en que vive la persona, en su área de trabajo, en su mismo domicilio. Y la velocidad con que se propagan los virus respiratorios, pues es más rápidamente corto el periodo de incubación de la enfermedad comparado con otras enfermedades que se pudieran dar. Toledo llama a no automedicarse ante las enfermedades respiratorias, ya que se crean resistencias que evitan que al momento de realmente necesitarlo, no hará efecto. Es importante ese detalle que menciona, realmente muchas personas diciendo gripe o andando a un catarro, inmediatamente van a buscar un antibiótico, y no es recomendable muchas veces, realmente más bien creamos resistencia, más bien al uso de antibióticos. Es decir, si yo tomo un antibiótico de manera indiscriminada, más bien creo resistencia y no me va a responder más adelante cuando tenga la necesidad realmente de utilizarlo. Y sabemos que no hay ninguna diferencia entre una persona que tome antibiótico para un cuadro gripal de una que no lo tome. Realmente son más medidas generales, tomar abundante líquido, tener el cuidado del toser y estornudar para no contaminar a otras personas a mi alrededor. También lo que son las frutas que tienen vitamina C, estar constantemente alimentándonos mejor, las verduras, legumbres, realmente son hábitos que ayudan más bien a fortalecer la defensa del organismo. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.